Buenas tardes. Wall Street cerrará ayer en positivo ante el optimismo de los inversionistas por el avance en las conversaciones entre republicanos y demócratas por un quinto paquete de estímulo que podría darse esta semana, con el Dow Jones subiendo un 0,40%. AstraZeneca podría retomar su ensayo clínico de fase 3 para la vacuna COVID en Estados Unidos esta semana, pues ya lo retomó en el resto de los países, tras ciertos problemas con una reacción adversa en uno de los participantes. Hoy el libro Beige de la Reserva Federal Fed de Estados Unidos señaló que ha habido un aumento generalizado de la actividad económica en todos los distritos, pero en forma desigual, aunque el ritmo de crecimiento se caracterizó como leve a modesto. Además, advirtió que la recuperación económica en términos de empleo será más lenta en algunos distritos debido a la preocupación sanitaria de los trabajadores por la pandemia, motivo por el cual las empresas han debido tomar medidas con trabajos más flexibles. Por otro lado, el Departamento de Justicia de Estados Unidos ha presentado una demanda antimonopolio contra la matriz de Google Alphabet, alegando que hace uso de su poder de mercado en los segmentos de anuncios y búsquedas en internet y actúa ilegalmente para mantener su liderazgo a través de contratos y acuerdos comerciales que impiden la competencia. Se trata de la demanda más relevante a una compañía tecnológica en los últimos años y se enmarca en el actual contexto de mayor escrutinio sobre las prácticas de grandes tecnológicas. En Europa, las bolsas cerraron con fuertes caídas debido a los repuntes de contagios en Europa, lo que ha llevado a nuevas restricciones para enfrentar la pandemia, lo que contrarrestó el optimismo que existe sobre los avances en las negociaciones del nuevo paquete de estímulo fiscal en Estados Unidos y la presentación de algunos resultados corporativos europeos. El IBEX 35 de Madrid cerró con una caída de un 1,67%. El CAC 40 de París retrocedió un 1,53%. El DAX de Frankfurt bajó un 1,41% y el FITC 100 de Londres perdió un 1,91%. En cuanto al mercado, el día de hoy, por el lado de los commodities, el precio del petróleo intermedio de Texas, WTI, retrocedió un fuerte 4% hasta los 40,03 dólares el barril debido a una rebaja semanal más baja de la esperada en las reservas de crudo y ante el impacto que podía tener la pandemia en la demanda. El Brent de referencia internacional, por su parte, registró también una fuerte caída de un 3,25% hasta los 41,74 dólares el barril. En cuanto a los metales, el oro subió un 0,65% hasta los 1,927,80 dólares la onza. Finalmente, el cobre subió un 1,72% hasta los 3,195 dólares la libra, su mayor nivel en más de dos años. Nuestro bolso chileno el día de hoy abrió un 784 pesos, teniendo una jornada de alta volatilidad, en que terminó apreciándose hasta los 782 pesos. Como hemos señalado, bajo los 800 pesos esperamos mantenga el rango entre 780 y 800 pesos. Wall Street cerró en terreno negativo este día en sus tres principales índices, ante las expectativas en las compensaciones para un nuevo paquete de estímulo. El Dow Jones de industriales cerró con una caída de un 0,35% hasta los 28,210,82 puntos. El Standard & Poor's 500 retrocedió un 0,22% hasta los 3,435,56 puntos. Y finalmente el Nasdaq bajó un 0,28% hasta los 11,484,69 puntos. Destacamos en las subidas de Facebook y Google, mientras en las bajas destacamos a Netflix y AMD. En el mercado local, el IPSA cerró con una fuerte subida de un 2,99% hasta los 3,782,66 unidades, siendo de las bolsas que más subió a nivel mundial, ante un cobre que se consolida sobre los 3 dólares y expectativas del acuerdo de estímulo cercano a los 2 billones de dólares en Estados Unidos, entre algunos motivos que entregan analistas. Se mantiene en el canal entre 3,500 y 3,800 puntos. Una vez rompa la resistencia de 3,800 puntos, esperamos se encamine a los 4,000 puntos. Destacamos la subida de Ben Santander y SQMB, mientras en las bajas destacamos a Andina B. Las acciones más transadas del día fueron SQMB y Enelam con 15,1 mil y 9,4 mil millones transados respectivamente. En nuestra cartera de gestión patrimonial tolerante en Chile, mantenemos fondos de inversión alternativos, el ETF de bonos corporativos locales, el ETF de LIPSA, COPEC, CMPC, LTM y Enelam. Mientras que la cartera de gestión patrimonial tolerante de Estados Unidos, mantenemos los ETFs HEAL de Healthcare Innovation, RBOT de Robótica y Automatización y DGTL de Digitalización. Muy buenas tardes y no olviden suscribirse a nuestro canal y visitar nuestra página web www.renta4.cl para más contenido financiero. Muchas gracias.